La adolescencia está marcada por un cambio en las expectativas, en relación no solamente con las funciones sexuales y reproductivas, sino también en el estatus social. En esta etapa se dan con mayor intensidad conductas de riesgo, tema del cual hablamos con un especialista en Voz es Niños, lunes, 13 horas, el canal de Morelos.